Cinefilos, bienvenidos a un nuevo video de Cine Remake Hoy día vamos a vivir la experiencia de un autocine Y es que mis amigos de Autocine Lima Par me han hecho la invitación para asistir y ver una de sus películas Y obviamente desde Cine Remake acudimos al llamado, estoy acá acompañado de mi esposa y mi hija Para disfrutar esta experiencia de los autocines Desde acá muchas gracias Autocine Lima Par por la invitación Y vamos para allá a vivir la experiencia ¿Qué tal? Vamos ingresando ¿A nombre de quién es para la invitación? Oscar Vidal Aquí le brindo su frecuencia radial ¿Ya? ¿Ya? Y lo voy a anunciar para que le asigne su ubicación Adelante por favor Ya, listo, gracias Wow, me encanta Gracias, gracias Miren, ahí está la pantalla Está empezando justamente un trailer de los Minions Cinefilos, les cuento que la película que vamos a ver el día de hoy es Sonic Justamente acá traje mi pueblo que me dio mis amigos de fanáticos del cine Por el estreno de la película Que en aquel momento no la vi Pero aquí ya voy a ser testigo de esta película La cual ya está confirmada una secuela ¿Qué tal? Importante, tema la cortesía Oh, gracias Muy amable Muchas gracias Gracias Cinefilos, como escucharon Nos han dado acá un presente de cortesía De los chicos de Lima Park De verdad, muchas gracias Así que estamos acá muy felices Sí, muchas gracias De hecho, me encantó que el principio En la entrada la gente es muy amable Pacientes Que te explican todo detalle Para que la experiencia sea Sobre todo cómoda Oh, los combos Ese es el combo Ahí está Tenemos las bebidas Ahí está Las bebidas Y se siente el olorcito Tenemos acá la Infaltable la canchita ¿Qué tal? Gracias, gracias Tenemos todo acá ya para poder empezar a disfrutar de la película Les comento que al ingreso te dan un ticket Con los números de emisora Para el cual puedes escuchar el audio de la película Y por otro lado También te dan un número Al cual puedes llamar o escribir Para que vengan a ofrecerte los productos Los cuales tienen, ¿no? Que es esto, ¿no? La canchita, las gaseosas y demás Bueno, Cinefilos Ya va a empezar la película Y en un rato les comento Qué tal la experiencia Cinefilos Y acaba de terminar la película Y nos hemos vacilado un montón De hecho hemos estado Muy, muy cómodos Esta noche viendo la película La película es súper divertida Así que Sony se merece su Su secuela definitivamente Jim Carrey es todo un éxito Y bueno, sobre la experiencia acá del autocine Lima Park Muy cómodo Sonido muy nítido Siempre los chicos acá El staff Siempre muy Muy atento Supervisando todo Ambas salas están juntas Pero sin embargo No lo sientes No se filtra el ruido No hay ruidos molestos Es súper seguro No te preocupes por la altura de los autos Porque todo está distribuido de tal forma En el cual Los otros no te tapan la visión Amigos de Autocine y Mappar De hecho que vamos a venir a visitarlos Nuevamente Nos ha gustado la experiencia Es la primera vez que vengo a un autocinema Y me parece genial Espero que ya con la apertura de cines Este Esta nueva línea de negocio Tampoco no No lo dejen atrás De hecho si tienes auto Es muy buena opción Para venir con la familia Recuerden que pueden venir Máximo cuatro personas Recuerden que pueden seguir A los amigos de Autocine Mappar En Facebook Instagram Para que no se pierdan Ninguna de las novedades Y los estrenos que vienen Desde CineRime Agradecemos nuevamente A los chicos Y a todo el staff Muchas gracias Si les gustó el video Suscríbanse Esto es CineRime Y nos vemos En el Autocine Música 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 Gracias por ver el video